¿Cómo viste el partido? ¿Cómo lo sentiste? Bien, la verdad el partido ha estado un poco complicado más que todo por el tema del árbitro. En la altura nos hemos acomodado muy bien, hemos respondido como hemos tenido que responder, pero hemos tenido sin mentirte hasta agresiones verbales del árbitro ahí en el campo hacia nosotras. Es algo que nunca nos ha pasado, que nunca me ha pasado en tan experiencia que he podido jugar fútbol. Y ahí te das cuenta, ¿no? Cómo es la diferencia en jugar de local y de visita, pero esto no debería pasar. Yo te puedo entender que juguemos de visita y hay un poco más de respeto para el local, ¿no? Pero la agresión verbal creo que no se le permite a nadie, si seas hombre o mujer. Marcaste el gol, ¿cómo te sientes tú en la personal? Bien, feliz, la verdad feliz porque es un gol que, bueno, nos dio el empate, que con ese gol pudimos subir más, pudimos comenzar a presionar más. Nos dimos cuenta que las otras chicas se achicaron un poco cuando metimos el gol. Ellas están en su campo, conocen el campo. No es fácil jugar de visita, pero hemos dado todo lo que hemos podido, ¿no? Y hemos sacado al equipo adelante. No nos hemos llevado la victoria, no nos hemos llevado el empate, pero con sabor a victoria porque sabíamos que teníamos el árbitro a nuestra contra en todo el tiempo. No nos hemos llevado el árbitro a nuestra contra en todo el tiempo.